Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Padia, una latina viviendo en Palestina. Familia, no saben cuánto los extraño bloquear, hacerles videos en vivos, así como habíamos acordado la última vez, pero pues lastimosamente no siempre las cosas salen como nosotros queremos. Puedes planearlas una y mil veces, pero si no se pueden dar o no se quieren dar, pues son cosas de Dios. Gracias, Alhamdulillah por todo. Gracias a Dios por todo. Bueno, ya por aquí. Hoy es 2 de mayo. No voy a hacer muy largo este video. Primero, pues, por mis condiciones. Quiero comentarles qué es lo que me sucede, por qué he estado un poco ausente y voy a estar otro poco ausente. Muchas personas me escriben por interno y me dicen que si estoy bien, que me pasa. Y bueno, creo que para no estar respondiendo, pues, una por una decidí hacer este video para, pues, aclararles qué es lo que me está pasando. Por supuesto, lo comparto con ustedes porque ustedes son parte de mi familia, ustedes son parte de mi vida. Y, pues, no solamente aquí se deben compartir las alegrías, las cosas buenas, sino también las malas, porque somos seres humanos y tenemos altos y bajos. Así que es algo muy normal. Ya si hay personas que tal vez no les gusta hablar de sus condiciones, ya eso es algo respetable. Pero, pues, lo mío creo que es necesario, ya que no voy a hacer videos, pues, digamos, día a día o día de por medio. Por lo tanto, pues, tengo que informarles, ¿no? Así que, bueno, familia, ¿qué ha estado pasando? Después del último en vivo que les hice, que escogieran un tema del cual hablar. Y, bueno, ustedes ya lo vieron. Hablamos de cómo es el trato a los extranjeros. En fin, si no han visto ese video, los invito a verlo. Estará, pues, antes de este video. Así que, bueno, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué dejé de hacer videos? Lo que pasa, familia, es que, como ustedes saben, desde el principio les digo que mi vida estaba agotada, con muchas náuseas, decaída, una cosa, la otra. Esto todo es algo muy normal. Son cosas del embarazo. He tenido tres hijos. Lo he experimentado muy normal. Pero en este embarazo ha sido totalmente diferente y también tiene que ver mucho que yo tengo seis años y medio sin estar embarazada. Y, por supuesto, mi cuerpo ya no es lo mismo. Es como si fuera la primera vez. Es algo muy normal. Entonces, pues, al tener tanto tiempo sin estar en embarazo, por supuesto, voy a tener, digamos, unos cambios más bruscos, digámoslo. Lo que ha pasado, familia, es que me he llevado el susto de mi vida. Nunca imaginé pasar por esto. Tuve tres hijos y jamás, jamás pasé por una cosa así. Pero yo sé que no todos los embarazos son lo mismo. Sé que la distancia entre embarazo y embarazo tiene que ver. Todo esto lo sé. Pero también, pues, uno se llega a imaginar de que, pues, así como mis tres hijos no fue... Bueno, todos los embarazos son molestos. Te cambios en tu cuerpo, todo esto. Pero en este embarazo me pasó algo totalmente diferente. Se los juro, es como si fuera la primera vez en mi vida que estoy embarazada. ¿Qué pasó? Mi rutina ahora en Ramadán es, pues, mi esposo... ¿Mi esposo para qué? Ha estado colaborando demasiado. Ha aprendido a cocinar algunos platos, ya que, pues, yo siempre estoy como con malestares. Obviamente, antes de tener el reposo total que tengo ahora, pues, yo lo que hacía era, al mediodía, me levantaba. Obviamente, yo desde la mañana, desde que se iban mis hijas, yo ya estaba despierta, pero me quedaba reposando en cama hasta el mediodía. Mi esposo se iba a trabajar, porque ahora en Ramadán nadie trabaja desde las 7, 8 de la mañana, ¿no? Las personas que van a trabajar empiezan de 10, 11, después del mediodía, porque ahí es cuando la gente empieza a salir. ¿Sí me entienden? Aquí, en Ramadán, la vida es nocturna más que, pues, en el día. Así que, pues, la gente empieza a salir ya después del mediodía. Entonces, pues, mi esposo se iba a trabajar tipo 10, 11, a veces después del mediodía, depende. Entonces, pues, yo me quedaba recostada hasta las 12. Bueno, a veces me levantaba, cuando me levantaba a despachar a mis hijas, desayunaba, porque, como saben, no estoy ayunando, desayunaba, tomaba mi vitamina, mi ácido fólico, y volvía a recostarme hasta las 2, 3 de la tarde, cuando ya, pues, no sé, si tenía que lavar los platos, los lavaba, empezar a preparar la comida de a poquito. Muchas veces uno empieza temprano, pues, para ganar tiempo, y como para no estresarme en una sola hora haciendo la comida para romper el ayuno. Entonces, lo que pasó, familia, es que un día muy normal, hace ya una semana, estamos a domingo, creo que fue el domingo pasado, lo que pasó, familia, fue que yo estaba, bueno, eran ya como las 3 de la tarde, y yo me había un poquito de, pues, de platos para lavar y esto, entonces yo dije, voy a lavar los platos, y empiezo a cocinar el pollo, porque iba a ser, pues, el famoso plato típico que hacemos aquí, que es McLube, y mi esposo acababa de llegar, eran como las 3 de la tarde, a él acababa de llegar del trabajo, y se recostó, se quedó dormido, y pues yo dije, voy a levantarme a hacer, pues, agilizar lo que tengo que hacer. Me levanté, me fui a lavar los platos, y me empezaron, y me empezó un dolor de vientre bajo, como cuando a una mujer, pues, le viene su periodo, y me empezaron, pues, esos cólicos molestos, que nos dan a todas las mujeres. Yo dije, yo lo relacioné, porque para las que han estado embarazadas, no sé si lo han experimentado, pero por lo menos, en mi primer embarazo, mi hija mayor, cuando llegaba, cuando estaba embarazada, y llegaba la fecha, en la que tenía que, pues, tener mi periodo, experimentaba un poco de esos cólicos, de ese, pues, de ese dolor del vientre bajo, pero no era, pues, algo muy fuerte. Entonces, empezó como muy leve, ya después, cuando yo me paro, yo estaba recostada, cuando me empezó, cuando me levanto a lavar los platos, empezó más fuerte, yo dije, pero, o sea, ¿qué pasa aquí? Se hizo tan fuerte, que yo dije, no, no puedo, o sea, no tengo la fuerza, para lavar los platos. Entonces, inmediatamente vine a mi cuarto, me recosté, me recosté de espaldas, le dije a mi hija que me pusiera dos almohadas debajo de mis piernas, alcé mis piernas, y dije, voy a reposar, pero era tanto el dolor, que les juro que estaba llorando, familia. Entonces, mis hijos, al verme llorar, mi hija menor y el niño, se fueron y despertaron a su padre, que no tenía ni 10 minutos de haberse quedado dormido. Entonces, claro, mi esposo se levantó súper rápido, y les dijo que, ¿qué pasa? Vino a verme, y yo estaba llorando, le decía que, que ya no faltaba nada para romper el ayuno, que yo no podía lavar los platos, no podía cocinar, porque estaba muy adolorida, y él me dijo, olvídate de la comida, olvídate del aseo, olvídate de todo, y descansa, no más, es lo único que quiero. Entonces, como mi esposo, pues nunca había cocinado, o sea, él sabe hacer guisados, bandejas, hornear, cositas así, pero, o sea, nunca había hecho este plato de la magluva, entonces, entonces, pues, él dijo, no, yo cocino, yo le dije, pero tú no sabes cocinar, y no va a salir bien, y bueno, yo, mi preocupación ahí, era el cómo, iban a, pues, ya casi se acercaba la hora del ayuno, ya faltaban como dos horitas, y yo, pues, no había hecho nada, no había adelantado nada, entonces, mi esposo me dijo, no, Fadia, tienes que descansar, olvídate de la comida, así comamos sándwich, tú reposa, entonces, pues, ustedes saben, obviamente, estaba adolorida, pero también, mis hijos, mis hijas ayunando, mi esposo ayunando, y pues, uno se preocupa, obviamente, estaba recostada, pero seguían, seguían los dolores, seguían los dolores, es como unas pequeñas contracciones, yo digo, porque, porque fue, realmente, familia, nunca había experimentado esto, así, como les estoy contando, entonces, yo me quedé súper quietica, orando, poniéndome Corán, puse Corán, en la, me metí a YouTube, puse, pues, Corán, también mi esposo, pues, haciéndome masajitos, orando, y, de repente, sangre, cuando yo me di cuenta, familia, de que he sangrado, jamás, jamás, en mi vida, había sentido, tanto, pero tanto, miedo, familia, y no miedo, a lo que me podría pasar a mí, sino miedo, a, a esta, pues, pequeña criatura, que está en mi vientre, ¿no? entonces, eh, no sé, desde que empezó este embarazo, me ha dado súper fuerte, y yo, lo único que dije ahí, yo, Dios mío, no, no puede ser, eh, empecé a decirle a mi esposo, eh, empecé a llorar, y le dije a mi esposo, llama rápido a la doctora, llamamos a la doctora, y, desde que yo fui la primera cita con la doctora, ella me dijo, eh, te voy a, te voy a recetar progesterona, en forma de óvulos, entonces, pues, tú te los tienes que aplicar día y noche, y, pues, eso va a ayudar a fortalecer tu embarazo, y evitar, pues, que hayan sangrados, entonces, cuando, cuando, bueno, yo estuve muy, eh, yo estuve muy disciplinada, tomando, eh, pues, haciendo lo que la doctora me había dicho, y, de repente, pues, pasa esto, entonces, obviamente, yo me alarmé, familia, porque yo estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo todas las indicaciones de la doctora, son cosas que, pues, pasan, ¿no? Entonces, claro, yo me empecé a llorar, asustada, mi esposo, más que asustada, mi esposo se puso de todos los colores, y yo le decía, mi bebé, mi bebé, entonces, él me decía, lo importante es tu salud ahora, lo importante eres tú, los hijos van y vienen, o sea, como quien dice, o sea, tú estás primero que el bebé, así que, él estaba más asustado, el que me podía pasar a mí, y, obviamente, es su hijo, el bebé también, pero él siempre me recalcó, en esos momentos, de que lo importante era yo, que no me, no me, no me estresara, no me, o sea, que no me pusiera así, para que las más calmadas estuviera, mejor para mí, para el bebé, entonces, llamamos a la doctora, me dijo que me tomara dos acamoles, que aplicara un óvulo, y bueno, eso fue lo que hice, me dijo que, reposa lo más que puedas, no te muevas, bueno, hice todas las indicaciones que dijo la doctora, y gracias a Dios, pues ya, no paro el sangrado, normal, entonces, lo que pasó aquí, fue que, yo le, la doctora, sinceramente, me enojé un poco con la doctora, y la cambié, se los digo, la cambié, por familia, o sea, ella me dijo, si no hay, digamos, si no es un sangrado, que pues, es abundante, quédate en la casa, pero si es abundante, pues, llama a la ambulancia, y derecho al hospital, ok, no pasó esto, pero, ella debió decirme, ya que estás mejor, porque yo le dije, ya estoy mejor, ya no estoy sangrando, me dijo, yo creo que si yo fuera doctora, si una paciente me llama, me cuenta esto, y ya está mejor, lo que yo le voy, lo mínimo que yo le voy a decir, es que, mañana mismo, tienes que venir, a mi consultorio, porque pues, ya era de noche, ya ella no estaba aquí, entonces, lo mínimo que ella me debió haber dicho, es, mañana mismo, ven, para revisar, cómo está el bebé, pero no familia, no, ella era lo único que me dijo, ya estás bien, ok, sigue así, con tus óvulos, calmantes, y listo, entonces, yo le dije, doctora, no crees que, debo ir a ver, cómo está el bebé, entonces, ella me dijo, ah, sí, si quieres, mañana yo voy a estar en el hospital, en la ciudad, imagínese, mi familia todavía, tenía que ir, coger el bus, una cosa, la otra, entonces, pues, bueno, dijimos, no hay de otra, mi esposo temía, de que, pues, con tanto movimiento, pues, podría, avanzar, lo que me estaba pasando, el caso familia, fue que, al otro día, yo le dije, a qué horas, a qué horas puedo ir, entonces, ella me dijo, a las cuatro de la tarde, a las dos de la tarde, mi esposo llamó, para verificar, y ella dijo, yo estoy desde la mañana, hubieran venido, yo a las cuatro, ya no voy a estar, entonces, mi esposo se enojó muchísimo, y me dijo, mira, lo que vamos a hacer, es que vamos a cambiar de médico, olvídate, ni que fuera la última doctora del mundo, ella debió decirte, que tenías que venir, no tú decirle, si puedes ir, así que, me haces el favor, y te vistes, y nos vamos a buscar, un doctor, o una doctora, que sea profesional, nos alistamos, no encontramos un carro, volví, hice lo mismo, tuve reposo, oré mucho, y pues, estuve muy calmada, esa noche, llegó mi concuñada, mi esposo ya, pues, le había contado, su familia supo, y mi concuñada, se ofreció, a venir a cuidarme, unos días, mientras que pasaba, pues, estos días, así como, como, que no podía, moverme mucho, ¿no? y hasta el momento, familia, pero pues, trato tampoco, de estar, tan, tanto tiempo, tampoco acostada, porque pues, hay que, hay que moverse, también la sangre, tiene que circular, familia, esto fue el miércoles, en la noche, cuando ella vino, yo creo que, si les dije que el domingo, yo creo que fue todo, fue el martes, y en la noche del miércoles, fue que llegó mi concuñada, con sus tres hijitas, ustedes, ustedes han visto en mis videos, sus tres hijitas, son gemelas, y hay otra pequeñita, son muy calmadas, no, para nada, eh, antes, pues, alegraron el hogar, porque mis hijos, siempre ahí solitos, así que, se divirtieron con, con mis hijas, pasaron un buen ratito, estos días, entonces, familia, ella llegó en la noche, y al otro día, pues, ella se quedó aquí, con mis hijos, eso llamó, un carro particular, de una persona, pues, conocida, nos llevó, a la ciudad, claro, que este hombre, manejó súper suave, o sea, eh, sin embargo, yo iba, así con mis manos, en mi vientre, orando, pidiéndole a Dios, el señor manejó, muy precavidamente, de a poquitos, porque yo le dije, a la doctora, pues, puedo, puedo ir a la ciudad, y me dijo, sí, toma el bus, así como si uno fuera, quien sabe qué, entonces, yo dije, bueno, mi esposo no, él dijo que no, que él no iba a ir en bus, que él iba a llamar un carro particular, y pues, ustedes saben, un bus, ustedes nos pueden estar mandando, y diciéndoles, no, cuidados, que miren, está enferma, no, no brinque, entonces, ahí es donde tienen que parar los carros, y pasar suavemente, no, hay unos que se mandan, y pues, brinca uno, entonces, pues, mi esposo tenía mucho miedo, de que esos movimientos, pues, no están bien, ni las escaleras, las bajé, de a poquito, de poquito, yo creo que duré como 20, 25 minutos, bajando las escaleras, ustedes saben que son, aún, que son hartas, así que, todo fue muy precavidamente, por fin, llegamos a la ciudad, y preguntamos, por un doctor, bueno, yo le había preguntado, sinceramente, a una amiga, si conocía a un doctor aquí, y ella me dio el nombre, de un doctor, que es muy profesional, que tiene mucha, mucha, muchos pacientes, entonces, nos preguntamos, y nos llevó, pues, hasta la puerta, donde está el doctor, esperamos nuestro turno, era, duré como, como 20 minutos, esperando mi turno, porque, pues, había mucha gente, si no es más, familia, esperé, pero, pues, pero estaba contenta, de que me iba a atender, una persona profesional, reconocida, que, pues, sabe de todo esto, entonces, pues, entramos con mi esposo, mi esposo, es la primera vez, que iba a una cita, conmigo, pues, las anteriores veces, pues, ustedes vieron, fui con mis hijas, después con mi hijo, y, bueno, me recosté, me hizo la ecografía, y, familia, yo estaba muy asustada, pero, les cuento, que esa misma noche, cuando la doctora me dijo, que hiciera lo que, bueno, de que reposa, para y tomar a los calmantes, y esto, se los juro, familia, que a medianoche, yo sentí así como, como un pequeño movimiento, aunque, solamente tengo dos meses y medio, pero, se los juro, familia, que yo sentí, para las mujeres que son, que están, que han estado embarazadas, o que están embarazadas, y han experimentado, sentí un pequeño movimiento, y eso me dio una buena corazonada, yo sabía que mi bebé iba a estar bien, pero, pues, debíamos, estábamos, en la, en la obligación, de ir a ver, cómo está, y, por qué me pasó esto, el doctor vino, empezó a, a ponerme, el aparatico este, para pues, para que pudiéramos, visualizarlo, en la pantalla, y cuando él lo puso, familia, o sea, mi esposo estaba ahí, el doctor dijo, dijo, wow, masha'Allah, entonces, qué fue lo que pasó, que el bebé, dio la vuelta completa, entonces, yo dije, wow, eso, se lució, porque, porque vio a su padre, y yo estaba tan emocionada, familia, no pude grabar, porque ese día, no grabé nada, creo que les grabé, de a poquitos, y, y no sé si, creo que, mi teléfono ha colapsado, me tocó borrar muchas fotos, muchos videos, tal vez en algún otro video, les mostraré, los poquitos que alcancé a grabar, porque yo iba con, con mucho cuidado, o sea, no, o sea, no iba en son de grabar, no estaba para eso, por ahí grabé algunas cositas, pero fue algo muy leve, el doctor vio eso, pues, dijo, masha'Allah, y yo, pues, ya, descansé, de que el bebé está muy bien, todo muy bien, nos dio, pues, su fotico, cosa que esta doctora, en ningún momento, nos dio la fotico, por aquí se las estaré dejando, me abrió, como quien dice, una carpeta, donde, pues, cada mes tengo que ir, me tomaron la presión, me, me pesaron, todo, todo, familia, mi librito, para estar mesameciendo, y el problema, familia que yo tengo, y que tengo que tomar mucho reposo, pero demasiado reposo, mi embarazo, es un embarazo, de riesgo, el cual debo cuidarme, demasiado, no puedo estar mucho tiempo parada, no puedo estar, caminando, de allí para acá, no puedo estar, pues, saliendo, se imaginarán, siempre recostada, con mis pies en alto, y, lo que me diagnosticaron, fue, que tengo una pequeña fisura, en la placenta, y por esto, fue que, pasó lo que pasó, le doy gracias a Allah, subhanahu wa ta'ala, le doy gracias a Dios, por lo bueno, por lo malo, y, también agradezco, que no pasó a mayores, que fue solamente eso, porque, sinceramente, familia, yo cuando vi el sangre, mi sangre, realmente, familia, yo dije, ya, voy a perder a mi bebé, ustedes, se podrán imaginar, las que son madres, hay muchas que han pasado, por esto, lo sé, y gracias a las que me han dado ánimos, no es fácil, familia, no es fácil, y lo primero que se te va a venir a la cabeza, es que ya, perdiste tu bebé, entonces, yo estaba con mucho miedo, es algo muy, normal, que lo sintiera, porque, nunca me había pasado, jamás, nunca he tenido una pérdida, mis hijos, gracias a Dios, todo muy bien, entonces, claro, al pasarme esto, yo sé, que todos los cuerpos, todos los embarazos, son diferentes, pero nunca imaginé que fuera a experimentar algo así, y también sé que para todo, hay una primera vez, bueno, vuelvo y les repito, le doy gracias a Dios, gracias a todas las personas, que han estado pendientes de mí, gracias por sus mensajes, gracias por sus, gracias por sus palabras de ánimo, gracias, realmente, me alegra muchísimo, saber que tengo, tanta gente a mi alrededor, a mi alrededor, que me quiere, que me apoya, también les estuve dejando por ahí, que, si podían reproducir mis videos, ya que, pues, mis ingresos han bajado, mis vistas han bajado, también sé que, mi salud es mi prioridad, mi embarazo es mi prioridad, así que, todo viene con el tiempo, si las personas, si ustedes, eso ya están ustedes, si ustedes pueden reproducir mis videos, porque ustedes saben que, si las personas ven nuestros anuncios, pues, obviamente, eso es lo que nos genera en ingresos, cuando yo les hablo de mi trabajo, no tiene que ver con el trabajo de mi esposo, obviamente, él está trabajando, él está suplentando para el hogar, bueno, también me he estresado, porque, quiero que mi canal siga adelante, también ustedes saben, que yo quiero traer a mi madre, y pues, para eso se necesita mucho dinero, no solamente es un tiquete, sino también, pues, muchos gastos más, así que, pues, ustedes saben que, pues, entre más yo haga videos, y más genero ingresos, pues, mejor para mí, yo sé que Dios es grande, que no nos deja solos, no me puedo estar estresando por esas cosas, porque al fin y al cabo, la salud está primero, y sobre todo, así que, bueno, familia, esto es lo que les quería decir, muchísimas gracias por su apoyo, estar siempre ahí apoyándome, los quiero un montón, discúlpeme, podría estar haciéndoles videos, ni en vivos, por lo menos de aquí, a unos 10 días, quiero empezar, quiero sentirme un poco mejor, no puedo, como les digo, estar blogueando, para allí, para acá, hoy me siento un poco mejor, por eso me he sentado aquí, hacerles el video, estoy descansadita, tranquilas, con almohadas en mi, tranquilos, aquí con almohadas, en mi espalda, mis pies estirados, o sea, descansada, y pues, tampoco quiero hacerlo muy largo, también quería decirles, pues, estoy siempre descansando, pues, estoy tratando de ver los videitos, de mis amigas, de apoyarlas, ya que pues, ver un video, y comentar, pues, no es como bloguear, y por ahí me han llegado, una que otra crítica, de que me la paso, de video en video, comentando, y pues, solamente quiero, decirle a estas personas, de que, no por ser de, no por ser youtuber, no tenga derecho, a consumir youtube, también consumo youtube, también soy una suscriptora, de muchas, así que, a mí, no me vengan a decir, donde comentar, donde no comentar, yo soy libre, de ir al canal que quiera, comentar donde quiera, y, eso es todo lo que tengo que decir, y, creo que también, me ayuda a distraerme, un poco la mente, y no estar pensando, en mi situación actual, y nada familia, solo quería aclarar esto, para aquellas personitas, que pues, no tienen otra cosa, que perseguirme, y estar pendiente, de mis pasos, creo que eso es muy importante, y bueno, no va al caso, cada persona, es libre, de hablar, de pensar, y hacer lo que quiera, con su vida, sinosamente, son personas, ignorantes, y pues, nada familia, a seguir adelante, cuando yo me sienta, mucho mejor, les estaré blogueando, también quiero decirles, que, hay una posibilidad, de que vayamos, a pasar la fiesta, después de que se acaba, ramadán, que es el ahí del fetter, que se llama, la fiesta de la pequeña, después de ramadán, donde pues, las familias se reúnen, comen dulces, se visitan, etcétera, pues se compra ropa, para los niños, juguetes, bla bla bla, entonces, le preguntamos al doctor, mi esposo le preguntó, al doctor, si podíamos nosotros, pues, ir, a donde su familia, pasar estas fiestas, que son cuatro días, y nos dijo, que si era en un carro particular, y que tuviera mucho cuidado, no había ningún problema, pero si íbamos a ir en bus, y esto, pues no, entonces, mi esposo le dijo, nosotros jamás, hemos ido en un bus, en público, siempre ha sido en un carro particular, así que el doctor dijo, que pues, no había ningún problema, ya yo creo que también, de aquí a diez días, que le quedan, quedan como diez días, para que se acabe Ramadán, entonces ya, yo estaré mucho mejor, espero que sí, mientras tanto, absoluto reposo, mi cuñada, como les dije, llegó el miércoles, mi cuñada, mi concuñada, llegó el miércoles, en la noche, y ayer, sábado, en la noche, ella se ha ido, le agradezco demasiado, me cuido muchísimo, hizo todo, los oficios, cocinó, de bañar a mi hijo, porque pues, mis hijas, ya se bañan solas, entonces, le agradezco de corazón, y bueno, familia, gracias a Dios, encontré a alguien, que pues, me viniera a apoyar, y me siento muy bendecida, por tenerlos en mi vida, de nuevo, gracias, los quiero mucho, espero que este video, no se haya hecho muy largo, y espero me comprendan, los quiero un montón, gracias, gracias, por todo su apoyo, nos vemos en un nuevo video, de Fadia, una latina viendo en Palestina, chao, chao. Chau.